Desde octubre no nos han ayudado. ¿De qué se lo? Es posible de que estemos. ¡Puede mentira! ¡Puede mentira! ¡Puede hablar con el presidente y ya se fue! ¡No se vale! Por eso yo le estoy diciendo que lo voy a tener el lunes en la cerrada del caminero, ahí en la delegación. ¡Es quien le está así! Pero dame, dame su número de teléfono. Ahí va a estar. ¡No me lo detenemos! Pregúntale. ¡No me empuje! ¡No me empuje! ¡No me empuje! ¡No me empuje! ¿Pero por qué no ha respondido usted? O sea, ¿qué problema hay? ¡No me empuje! ¿Qué nos dejaron? ¿Qué problema hay con esto? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¡Párese ahí, señor! ¿Puede hablar? ¡Párese de aquí! ¡No! ¡Está tomado! ¡No! ¡Está tomado! ¡Sí, está tomado! ¡Vamos! ¿Qué situación hay con ellos? ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué dicen que no les han apoyado? A todos se les han apoyado. ¡Venme! ¡Te vamos! ¡Tenemos dos veces en el municipio de Comacato! ¡Tenemos! ¿Estás haciendo esto? ¡Estás haciendo esto! ¡Ayudate, cabrón! Nosotros batimos por ti en la comunidad y nos está haciendo estas pendejas donde se vayan, coño! ¡No! ¡No se te acuerdan! ¡No se te acuerdan! ¡No se te acuerdan! ¡No tuvimos en el acoso contigo pasaron los días y más sin hambre, coño! ¡No se te acuerdan! ¡No se te acuerdan! ¡Pero ve, tú nos enseñaste! ¡Tú nos enseñaste a esto! ¡Y así vamos a exigirte! ¡Te lo vamos a exigir! ¡La escuela eres tú! ¡La escuela eres tú, coño! ¡No vamos a querer! ¡No se te acuerdan!